Mi gente, hoy es lunes y empezamos la semana trabajando aquí desde Atlanta poniendo una gotica a la cocina cubana parece que no, pero muchas personas nos conocen todavía en nuestra cocina así que aquí estamos en Northside Hospital nuevamente el hospital más grande de Atlanta para traerle comida a otros doctores que como la semana pasada vieron dijeron, ok, nosotros también vamos a pedir y así todo el mundo va a ir conociendo nuestra cocina cubana ok, Northside Hospital en Atlanta, el hospital más grande de Atlanta y todo el mundo pide comida cubana somos bendecidos por eso saludos mi gente, ahí vamos y así te ve, dale más agarra la cintura, tu ropa por detrás a mí mi papá, sigue a ella diste contacto, a lo que había repite el camino, veslo no distrae en el tiempo y la de que suelte casera cuando bailaba en flow si no la saca ya no bailan sola la descontrolan cuando el DJ le suena este ritmo te quema que te descontrola el sistema va a darle para el piso sin pena y zum zum zum